La Rosita que le va a soplar a Pastel por sus 84 años de vida que el día 30 de agosto cumplió ella, que yo cumplo justamente hoy, 25 años. A ver, Rosita, sóplene. Ahorita ya la apagamos. ¿Ya? Aquí vemos un doble festejo de Doña Rosita y de Pepe Villegas. La verdad están ahí contentos de estar celebrando un año más de vida, con buena salud y el ánimo que los caracteriza a ambos, porque también Doña Rosita es bien relaja y le va a partir el pastel y nos va a invitar. Pues usted pártelo, a ver. Como usted quiera, es de usted. Es para Timoteo. Mire, mire que sabe Doña Rosita. Aquí estamos dejando 84 años de vida. Y yo quién sabe, pero aquí estamos pasando la tarde y pues andamos con ella. Y esperemos que Dios le dé mucha, mucha vida todavía. ¿Verdad, Día Rosita? Que Dios la conserve. ¿Dónde se ha leído usted? Pues ahorita con un cafecito de olla. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? Bueno, yo mientras voy también aquí a tomar unas fotos. A Doña Rosita. ¿Qué está donde tenemos la cámara, si quieres? Mientras ella nos sirve un pedacito de pastel. Otra, otra. 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 Y la mañanita sí. ¡Viva! Es que estábamos poniendo la mañanita de ese fin de feo. Que cantaba el rey de ahí, hoy por ser el rey de otro santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Ya, Día Rosita, vamos a comer pastelito, eh, eh, eso es trampa. Otra, 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 otra. Buena, amiguita, eh. Ahora yo también, dentro. Dices pastel. Ya vamos a sentarnos aquí. Mira, mira, mira la mañanita, ¿está bueno? Sí, no. Ahí va, ahí va la foto. Vamos, 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 vamos. Gracias, amigos, por acompañarnos con cositas para que nos den la calidad. Aquí, después, nos den la necesidad.